Amigos, amigas de Sin Censura hemos llegado hasta acá, hasta la refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, acá donde conversaremos largo y tendido con la secretaria de energía Rocío Nale, de todo, de todo, así que acompáñenme, me da mucho gusto saludarles, gracias por recibirnos. No, al contrario, feliz de que hayan estado aquí y que vengan, hoy es un día de mucho sol, van a poder conocer la refinería y toda la obra y todo el trabajo de toda la gente. Oiga, por si acaso, ya ve que surgen cada versión desde la oposición, ya tomé mis clases de natación. Qué bueno, qué bueno. Con ese buen ánimo, con esa simpatía que le caracteriza, iniciamos este tour, esta conversación con la secretaria de energía, Rocío Nale. La refinería tiene seis puertas, la puerta dos, que es la puerta de acceso a vehículos principales. Y me gusta que empecemos de aquí, porque tú vas a ver al lado derecho, tenemos el río, llamado Río Seco, y ahí están todos los manglares. El manglar se da, pues, en una zona donde hay agua, donde hay pantano. Entonces, aquí está toda la zona de los manglares que se respetó, que así debe ser, y que incluso en el proyecto se nos mandató por la CEMARNAT a que hiciéramos una mitigación. Y se hizo aquí a unos cuantos kilómetros, hicimos la mitigación de cerca de de 100 hectáreas de manglares, que también ya se mitigó. Y aquí está. Entonces, esto es parte de ver cómo fue el proyecto. Aquí está conmigo el ingeniero Cornejo, quien es el director del proyecto de PEMEX. Buenos días, bienvenidos. Él es el encargado, prácticamente, de esta magna obra. La refinería, a mí me gusta describirla, que son en cuatro secciones. Entonces, la sección administrativa, que ahorita vamos a conocer, la sección de las plantas de proceso, la sección de almacenamiento, todo eso lo vas a conocer. Y la externa, que esa, pues, no la vas a conocer porque es un acueducto que se hizo a 28 kilómetros, de 28 kilómetros para acá. Un gasoducto de Cactus Chiapas a acá de 75 kilómetros. Hicimos unos libramientos también fuera de aquí. Se hizo un puente. El puente, el puente sí lo vas a ver porque es un puente de 120 metros que se hizo del muelle de Lapia hacia acá para poder mover todos los equipos que se desembarcan. Se hicieron obras alternas para sacar unas monoboyas que están en la playa. O sea, afuera de la refinería se hicieron obras alternas que cuando dicen, oye, ¿por qué la refinería se aumentó de precio? No. Son obras alternas que no estaban consideradas dentro del paquete de la refinería. La refinería eran las plantas y el almacenamiento. Bueno, tenemos una área administrativa que también va y tenemos las obras alternas. Así se hacen estos proyectos. Así se hacen en todo el mundo. Pero pues hay gente que no sabe o que nada más repite porque a alguien se le ocurrió. Pero lo que sí te voy a decir y tú vas a ver que es una obra que se ha hecho en un tiempo récord y que hoy pues nos tienen como ejemplo mundial en varias, en todo el mundo. En todo el mundo dicen cómo le hizo México para hacer una refinería en tan poco tiempo y que tú ya la estás viendo, pues ya está la refinería lista. Estamos en la integración y pruebas de arranque. Pero lo vas a ir viendo en el transcurso para que vayan entendiendo, pues, qué es esto, esta magna obra. Esta refinería tuvimos que hacerla integrando el paisaje verde y de agua con la refinería. Una refinería no tiene por qué ser solo industrial. Entonces aquí tenemos una ventaja que tenemos una vegetación preciosa, tenemos agua. Entonces también a la refinería dentro de su espacio se cuidó el tema de que tuviéramos área de jardines, tenemos un vivero, conservación de plantas, de especies, de fauna. Ahorita vas a ver. Se buscó embellecer, se buscó hacer algo digno, algo bonito y tú te das cuenta que lo bonito no necesariamente tiene que ser caro. Eso me gustó, eso me gustó. Un prestador de servicios, una visita, un trabajador que venga sin coche o que no se haya transportado por camión, pues esta va a ser la entrada. Y te fijas, hay una, es una fachada abierta, limpia, este, compatible con el medio ambiente, con jardinería bella. Entonces es lo que te digo, que no necesitas hacer una cosa para que sea bella, este, tan sofisticada, ¿no? Y aquí pusimos un mural bellísimo, se sometió a concurso entre tres muralistas o paisajistas de la zona y este es un muralista de aquí de Paraíso, se llama Enrique Hoyosa, de las tres propuestas, esta fue la que nos gustó, porque prácticamente es, como lo ven ellos de aquí, parte del río Seco, ahí están los manglares y al final está la refinería, que es como un puente de desarrollo. Así fue la explicación y además los colores, los colores vivos, tenemos el cangrejo, garzas, toda la fauna característica de aquí de la zona. Todos los edificios que te digo que ya están, aquí tenemos en la planta baja quienes están, en la planta alta. O sea, esto se diseñó ya en donde iba a ocupar cada quien su puesto, ya están los trabajadores, tú los podrás ver. Esta parte es el comedor. Este, ya está, para que los trabajadores, la Organización Mundial de Trabajo indica que los trabajadores deben de tener un lugar digno donde tomar sus alimentos. Esto se hizo en base a ello, ya está cocina y ya está todo. Acá tenemos el área para que si el trabajador quiere traer su lunch, pues aquí lo caliente. Metimos este mural que es de la comida chontal. Entonces también integramos una parte, este es un restaurante que está aquí cerca en Comalcalco, que cocinan delicioso. Entonces también trajimos este tema, un tema vivo, de colores, igual que el área administrativa. Ya está, la cocina ya está lista. Aquí se, la gerencia le asigna o concursa para que un prestador de servicios venga a hacer la comida. Y una parte la cubre la empresa y otra parte el trabajador, quien quiera. Este es el área de recepción, porque se debe tener un control de las entradas y las salidas. Este es el área administrativa, o sea, el administrador de esta, del comedor, tiene su oficina. Este es como un comedor privado para, no sé, cuando vienen visitas o cuando el gerente invita a comer o tiene alguien. O sea, tenemos esto, pero esta parte de acá es la que más me gusta. Este comedor, esta área, se hizo también para que lo ocupen todos, pero en especial los estudiantes, las visitas. Cuando vengan los grupos de estudiantes, que ya tenemos muchas solicitudes, que también tengan un espacio, recibirlos. Esto también lo vi en otra refinería allá en Asia y dije, eso tenemos que hacer a nuestras visitas, a nuestros estudiantes, porque una visita aquí es de todo el día. Entonces, que tengan estos espacios. O bien, si se llena de gente aquel espacio, pues puedan también aquí ocuparlo. ¿Te has inspirado en otras partes del mundo? Sí, sí. Muchas cosas, la refinería de Reliance en la India nos fueron muy generosos, nos mostraron toda su refinería. Es la más grande del mundo. Es la más grande del mundo y tomamos algunas cosas. Otras que fui a ver a Corea, de varias partes del mundo. Y otras que nosotros nos hemos inspirado y hemos colocado nuestro sello, nuestras ideas, nuestra arquitectura. Toda la zona administrativa nos quedó muy bella, muy, muy bella. Y fue un diseño de nosotros donde fuimos acomodando. El que marca la pauta en el tema arquitectónico es el cuarto de control. Y el cuarto de control, ahorita que vayamos, ese sí lo vimos en la India y dijimos, vamos a hacerlo igual. Ya está más nuevo, más moderno este, por supuesto. Pero ese fue el que marcó toda la arquitectura de la zona administrativa. ¿Y este lleva el sello Nale? ¿Lleva el sello López Obrador? ¿Lleva el sello de quién? No, López Obrador nos ha visitado aquí y él fue muy bien. Los estudiantes, la gente, nuestros jóvenes que vengan y hay que hacerles los espacios. Qué bueno que están cuidando esto. Entonces ha sido una combinación, nos ha respetado mucho, nos ha apoyado muchísimo. Esta refinería sin él no se hubiera podido hacer, es todo lo que te puedo decir. Pero el toque es Nale. ¿De los dos? Mira, este es el edificio administrativo de gerencia. Si te fijas es un poco diferente. Aquí también abajo tenemos ya el directorio, la recepción, tenemos un auditorio. Arriba tenemos gerencia, salvaguarda y seguridad física y la ayudancia técnica. Pero este espacio nos quedó muy bello porque se generó esta doble altura. Y también aquí se metió este mural, que también lo hizo el mismo muralista de Paraíso, donde pues refleja la cabeza olmeca, una… El árbol que es característico de aquí, aquí está una placa, dice la cabeza colosal, la mayor obra representativa de la cultura olmeca, con rasgos distintivos de esta civilización, flanqueada por una ceiba gigante, que es el árbol sagrado que significa vida, perpetuidad, grandeza, bondad y unión. Está plasmada a la fuerza de los verdes de la exuberante selva de Tabasco. Y surgen los elementos de la refinería, olmeca, la prosperidad y el desarrollo de México. Y pues estos… la fauna, que también es característica de aquí. Entonces, este mural también lo hicimos. Bueno, lo hizo Enrique Hoyosa. Bueno, este es el auditorio. En todas las refinerías hay un auditorio, en todas. Es elemental para la capacitación de los trabajadores. Se usa mucho. Este no es el más grande, el más grande, el auditorio más grande lo tenemos en Salamanca y en Tula. Este es para 89 personas, pero también ya está, sirve para eventos, sirve para, sobre todo, capacitación. Se ocupa muchísimo en la refinería. Siempre los trabajadores deben de estar en capacitación, siempre deben de estar en reunión. Entonces, este, quedó también aquí el auditorio y ya está listo, completamente. Todo Pemex se comunica, tiene su propia red. Entonces, aquí tenemos lo que es el edificio de telecomunicaciones para la red interna de Pemex y darle servicio de internet y de todo a las instalaciones. Entonces, ese es el edificio que no vamos a pasar. Se hicieron estos espejos de agua porque nos quedó una plancha central y Tabasco es agua, Tabasco es verde. Además, también refresca el ambiente. Entonces, tenemos estos pequeños espejos de agua arquitectónicamente bien distribuidos y que también es parte de lo que te comento de embellecer, embellecer la refinería. De aquí hasta allá, allá al fondo vemos el cuarto de control, que ese es el diseño que marcó toda el área administrativa. Vamos a ir para allá. Entonces, mira, te traigo esta área. Hola. Esta es la sala de maquetas. Nos cambiaron la sala de maquetas. Voy a cambiar la maqueta. La modificaron. Esta la acaban de hacer. A ver, van a regresar la maqueta anterior porque quedó mal esta. Ahorita te lo voy a mostrar. Sí, la cambiaron y no me gustó. Debo decir por qué la cambiaron. Los ingenieros somos ingenieros. Henry, háblale a Betty. Mira, esto pues no me gustó. Pero los ingenieros nos detallamos en que aquí esta está más completa que la otra maqueta. Tiene más elementos. Por eso la cambiaron. Pero aquí no se alcanza a ver el río, no se alcanza a ver el mar. O sea, no quedó bien. Entonces va a regresar la otra maqueta. Fíjate, por ejemplo, esta zona. Esta zona que es donde estamos. Nosotros estamos aquí. Aquí, perdón. Estamos aquí. Entonces, esta parte nosotros la tenemos completa en otro módulo. Entonces cuando lo cambiaron les dije, esto no sirve, no se ve. Entonces ya la están cambiando. ¿Dónde está Betty? Sí. Secretaria, la idea que tengo después de lo primero que hemos visto es que ni los videos que mostraba en la mañanera, ni los videos que circulan en redes sociales hacen justicia a monumental obra como la refinería Olmeca. Sí, así es. Por eso es que esta área de maquetas es para que cuando lleguen nuestros jóvenes se les diga cómo entra el crudo, cuántas plantas hay, cada planta de proceso que función tiene. Acá están 90 tanques de almacenamiento y esferas. Todos estos, todo esto se hizo y se hizo en tiempo de récord. Este es el cuarto de construcción central, donde de aquí se va a llevar toda, toda, se lleva todo el proceso. Acá en el centro lo vamos a ver. Todos los video wall ya tienen las diferentes plantas, están haciendo ahorita todos los ingenieros y los contratistas las pruebas de lazo. ¿Qué quiere decir prueba de lazo? Todo lo de las plantas, todos los circuitos, todas las válvulas, bombas, todo lo que se maneje allá tiene que estar conectado aquí. Y aquí se va llevando el control. Es un control muy moderno. Las consolas, si tú te fijas, tienen unos filitos rojos. Cambian de colores. Rojo es porque está en stop, está en alto, está fuera de servicio, pero tiene un color amarillo, tiene un color verde y tiene un color azul, dependiendo del estado en que esté cada planta que esté controlando. Acá en el centro lo vamos a ver. Por ejemplo, esta pantalla es muy importante. Te van a voltear para acá. Esta pantalla es muy importante porque este es el del balance económico. Una refinería también tiene que ser un negocio. Entonces, aquí todos los días vamos a estar viendo cómo va el negocio de la refinación, cuánto nos está dejando. Aquí están las diferentes plantas con su utilidad de cada una. Entonces, esto se carga y esto se va también cuidando para saber cuánto estamos ganando al día. Se cuida todo. Y este es un cuarto de control muy bonito. Esta área donde estamos es un mezanín para visitas porque en la parte de abajo hay oficinas y hay un cuarto de crisis. Entonces, quedó esto como un salón de visitas. Este, si me permite la expresión, búnker, este cuarto, ¿es inspirado en la planta, en la refinería más grande allá en India? Sí, sí, es muy parecido al de Reliance. La empresa que lo diseñó y todo esto es una empresa en Houston. Evans, así se llama la empresa. Y cuando les dijimos, ellos vinieron, acondicionaron. Pero sí, sí, es muy parecido a ese. ¿Ya vinieron los hermanos de India a ver cómo quedó mejor el cuarto de control en México? No, ya lo vieron en video y les gustó mucho. Ya nos pidieron a través de la empresa del MAC que quieren venir a verlo. Y por supuesto, son bienvenidos. Ellos fueron tan generosos con nosotros. Y pues para decirles que sirvió tanto su generosidad y su ejemplo y que hoy en México esto es una realidad. Bueno, en otras palabras, podríamos decir que India puede tener al líder más popular del mundo, Naranda Modi, pero nosotros tenemos con el segundo líder más importante del mundo, una refinería tal vez más avanzada que la de ellos. Sí, bueno, este cuarto de control sí tiene, es más moderno que el de ellos. Es muy parecido, pero este, pues el de ellos ya tiene, no sé, 12, 15 años. Y este, pues tiene mejor tecnología, pero así es este negocio. Todas las empresas del mundo se van actualizando, se van modernizando. Es parte de la innovación tecnológica. Y nosotros, pues con mucho gusto esperamos aquí a nuestros hermanos de la India. Y nosotros, pues con mucho gusto esperamos aquí a nuestros hermanos de la India. Este laboratorio lleva 13 tipos de gas. Este es el tipo de laboratorio, son cuatro. Este es el laboratorio de análisis. Cual es este? este es el analítico, ya están en el laboratorio se hacen al día como unas como unas 2000 pruebas cada turno hay diferentes salidas que tiene la refinería productos que se ir midiendo el control de calidad y la especificación que el producto está dentro de especificación etcétera entonces en cada turno se hacen se llaman corridas de muestreo y son muchísimas en todas las plantas entonces cada turno se va haciendo si en uno de los turnos algunas salidas tuvieran fuera especificación inmediatamente operación tiene que controlar temperaturas presión calidad del crudo etcétera así trabaja esto esto es un laboratorio hay experimental hay ambiental hay el analítico hay el cromatógrafo y ya tenemos a todas las ingenieras porque por lo general las ingenieras son las que también hay ingenieros pero las ingenieras son las encargadas de esto como que las mujeres somos más habilidosas se le van a enojar uno que otro y van a decir que es discriminación pero la mayoría son son mujeres son mujeres las que son ahí este es el laboratorio de control este es el de protección ambiental Todo esto, pues tienen aquí sus contactos, lavaojos por cualquier incidente, básculas donde pesan. Literalmente todo tiene plástico, todo huela nuevo, secretaria. Todo está nuevo, todo está nuevo aquí, todas estas rejillas son los diferentes tipos de gas que bajan, estas salidas de gas van así por fuera. Yo quería meterlos en el plafón, pero por seguridad industrial tienen que ir hacia afuera, entonces ya están aquí todas las salidas. Esta se llaman campanas de gases, este lo usamos mucho porque estamos en ingeniería o en química, porque hay reacciones que se hacen así, con mangas especiales, y los gases salen porque son gases tóxicos, porque se llaman campanas de gases. Todos los laboratorios tienen sus campanas de gases estatoras. ¿Estás contenta? Sí, 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 muy satisfecha, muy, muy satisfecha. Es que ve qué bonita quedó. Mira, si vienes por acá, trabajar en laboratorio puede ser muy pesado. Yo estuve en laboratorio en el Complejo Morelos unos pocos meses y estaba encerrado, trabajando un turno de ocho horas, certificando y revisando cada muestra. Es muy pesado, muy pesado. Y en arranque son tres, cuatro veces más muestras que tiene uno que analizar. Ya cuando la refinería ya está así, pues el análisis es menor. Pero cuando se arranca, es muchísimo trabajo, muchísimo. Entonces, imagínate quien esté trabajando, que tenga esta vista. Aquí hay un parque, hay paraderos para trabajadores. El área que ves allá, el toldo blanco, es un área de la marina. Ahí ya tenemos habitaciones de la marina. Son como para 60 personas, está su estacionamiento. También tiene una cancha de básquet. Ahí atrás hay una canchita de fútbol muy bonita, que va a servir tanto para la marina como para los trabajadores. Esa otra subestación, esa otra subestación que nos da electricidad. Te pregunto que si estás feliz, secretaria, porque de alguna manera será parte de tu legado también al país en esto llamado la 4T. Sí, mira, yo te decía que como ingeniera, como profesionista, pues después de esto, ya esto es una realización. Sí, sí estoy muy contenta, satisfecha. Nos falta el arranque, que es durísimo. Pero me encanta que hayamos asumido el reto los mexicanos, que el presidente nos haya dado la confianza. Creo que él fue el que nos motivó. Si teníamos dudas o miedos, fue el que dijo, ustedes pueden y adelante y a ver cómo le hacen. Órale. O sea, creo que él tuvo, él fue una parte más importante, el apoyo, la confianza. Y él creía más en nosotros mismos que nosotros. El presidente creyó más en ustedes que ustedes mismos. Sí, la verdad que sí. Secretaria, después de la refinería Olmeca, ¿qué más puede, a qué más puede aspirar Rocío Nález? Ah, bueno, hay mucho trabajo en México todavía que hacer, mucho. Y esta transformación, todos los que hemos estado en esto, estamos para eso, para apoyar y servir donde el movimiento nos diga. Entonces, mientras yo pueda, pues yo voy a apoyar donde el movimiento nos lo diga. Pareciera que los golpes bajos, los insultos, las majaderías, no tienen nada que ver con el trabajo que se hace, o tal vez todo. Parece trabalenguas. Te lo, te lo explico desde mi perspectiva, secretaria. Te han dado duro. Periodicazos. Se han metido incluso con tu familia. ¿No ha habido un momento en el que dices, sabes qué, yo mejor tiro la toalla? No, no, porque una gran parte de todo eso es gente que se vio afectada por sus negocios, por sus temas. Entonces, pues uno vino a hacer lo correcto. Venimos a conducirnos con ética. Y entonces querer manchar a una persona o a una familia, pues si vivimos del que dirán, pues ahí nos entretiene. Yo no. Toda mi vida, toda mi vida, yo he dado resultados con trabajo. Y como dicen literalmente, trabajo mata grilla. Y aquí están los resultados. Los demás que sigan hablando y que digan, no me importa. A mí lo único que me importa es arrancar esta refinería para adelante y empezar a producir combustible. Es lo único que me interesa. Para mí, yo con esto me doy por bien servida. Yo a esto vine. Yo tengo años, años. Quienes me conocen saben que yo tengo más de 20 años luchando por el rescate de Pemex, porque no se privatice, porque hiciéramos nuevas refinerías. Entonces, pues aquí estoy. O sea, el presidente y el tiempo me dijeron, a ver, pues aquí estoy. Taria Rocío Nale, primero por el casco, la camisa, por su generosidad, por este recorrido. Nos sabemos de alguna manera privilegiados porque hemos sido pocos los medios, pocos los periodistas que hemos venido a la refinería Olmeca. Gracias. No, un gusto recibirlos y ustedes, es muy importante su visita porque ustedes lo constatan, ven y nos ayudan a difundir el trabajo que están haciendo miles y miles de mexicanos en una obra magna en el proyecto del presidente López Obrador. ¿Será la refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca, el proyecto más importante del sexenio? Y no quiero polemizar, simplemente quiero que la audiencia de Sin Censura entienda lo que nosotros hemos venido a ver con nuestros propios ojos. Usted en el recorrido ha mencionado una y otra vez, no es lo mismo ver en redes y escupir veneno por algo que no te gusta, por lo que tú crees que no está bien. Pero después de este recorrido, entiendo por qué el presidente también se emociona. Sí, bueno, es una de las obras importantísimas de este proyecto, de este gobierno, perdón, tanto el AIFA como el Tren Maya, el Interoceánico y la refinería de Dos Bocas, son de los grandes proyectos que el presidente planteó desde su inicio, como parte del desarrollo, como parte del crecimiento en México, de estas obras que no nada más generan una movilidad económica, sino que también generadores de empleo. Entonces, sí es una gran obra, no voy a decir si es más o es menos que las demás, son diferentes, los cuatro proyectos son diferentes. El aeropuerto, pues es un proyecto precioso que hicieron los militares de una forma magnífica, me encanta, en tiempo, en costo, en todo, o sea, de primera. El Tren Maya, pues son 1.500 kilómetros. El trazo entre selva, entre nuestro hermoso paisaje, cómo lo han ido levantando, es también un trabajo titánico y se está haciendo, o sea, ahí va, se está haciendo. El interoceánico también, los 10 parques industriales y el cambio de las vías férreas entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, también es un proyecto muy, muy importante. Y bueno, esta refinería, que es una construcción de grandes construcciones, equipos grandes, reactores, todo es grande, aquí te comentaba. Entonces, son cuatro obras distintas, pero las cuatro son muy importantes. Dicen que es tan importante, tan generador de desarrollo el Tren Maya, que la próxima gobernadora de Veracruz promovería la extensión del Tren Maya para aquel estado. Bueno, en Veracruz sí se requiere también las vías férreas, ampliar vías férreas. De hecho, Cuitláhuac, nuestro actual gobernador, él trae un proyecto muy interesante en la zona de Jalapa, que ya le había planteado al presidente hacer un libramiento, un libramiento donde iba vías férreas. Veracruz es un estado muy grande, tiene una comunicación por tren de Veracruz-Puerto a Ciudad de México que hay que volver a reactivar. Era un viaje precioso el que hacía la gente antes por tren. Entonces, por supuesto que Veracruz tiene para eso y para más. Qué provocador. Un poquito. Oiga, secretaria, el aniversario de la expropiación petrolera, usted abre con su discurso ante ese mar de gente. De hecho, donde pactamos esta visita fue en la marcha aquella multitudinaria de un millón y medio de personas por las calles con el presidente al frente. Dice, ¿qué le significa este respaldo popular al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y un movimiento, ya hemos bromeado con... Entre broma y broma la verdad se asoma sobre Veracruz y sus aspiraciones, sus sueños. Pero este movimiento tiene que seguir después de que Andrés Manuel López Obrador se vaya a descansar, dice él, a retirar. ¿Qué le genera cuando usted abre este evento con su discurso en el Zócalo? Cuando usted marchó y se dio cuenta de que se desborda la pasión por el líder, que de alguna manera seguirá siendo moralmente líder, pero no en la práctica, no en la realidad. Lo he estado advirtiendo ya desde hace tiempo. ¿Qué piensa de esto que planteo? Bueno, primero que para los mexicanos el petróleo es parte de nuestra identidad. Y que cuando el presidente ahora en el 18 de marzo nos convoca en el Zócalo, por ejemplo, y que ves a toda la multitud y toda la gente emocionada con un evento así, y cuando se le reporta en breve qué es lo que hemos hecho, cuál es la política energética, y con el presidente con ese discurso que va a ser histórico, que se fue a la historia y que nos explicó la importancia del petróleo, no nada más desde el punto de vista económico o nuestro recurso natural, sino como un país afortunado de tener este recurso y que significa también poder y una parte esencial del mexicano. Entonces, pues es muy emocionante. Y efectivamente, este movimiento transformador tiene que continuar. No sé, los compañeros o la compañera que quede con la gran responsabilidad de continuar esto, tiene que voltear a ver esta parte de energía. La energía hoy, hay una guerra, Rusia y Ucrania, por energía. La economía se mueve por energía. ¿Es por energía también el golpeteo de Estados Unidos? Yo creo que sí, porque este tema de las drogas es histórico entre nuestros países y nunca vi tal virulencia de un sector político estadounidense. Pero bueno, entendiendo que siempre hay una historia detrás de la verdad, ¿no? Bueno, tenemos muy buena relación en el sector energético con Estados Unidos, con la secretaria Granjón, que es la secretaria de Energía de Estados Unidos. Yo he tenido cruces o conversaciones muy amenos, muy respetuosos. No sé, el tema de este golpeteo de drogas. Hoy el presidente estuvo fantástico en la mañanera, donde reportó qué es lo que ha estado haciendo. La carta que le envió al presidente Xi Jinping en China, pidiéndole que frenemos la importación de fentanilo. Yo creo que el presidente está haciendo un gran, gran trabajo. Y no, yo creo que lo de energía, pues es el tema de todo el mundo. O sea, para mover una economía, para que tú creas empleos, para que tú hagas industria, para que tú produzcas en el campo, necesitas energía para todo. Y cada país está retomando sus recursos que tienen. Entonces, te voy a poner el ejemplo de los autos eléctricos. Pues un auto eléctrico necesita el petróleo. ¿Por qué? Porque todo se hace con petroquímica. Los asientos, el volante, todo. Todo. Entonces, el sucesor del presidente López Obrador, la sucesora, va a tener que ir a rescatar la petroquímica. A nosotros no nos dio tiempo ni recursos, porque el presidente López Obrador hizo algo muy acertado. Dijo, a ver, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a frenar la declinación del petróleo y recuperar las refinerías. Gasolina. Y nos centramos en eso. Teníamos que ir por la petroquímica. No nos daba ni tiempo ni dinero, porque se requiere dinero. Entonces, seguramente, la sucesora va a tener que ir por la petroquímica, porque es lo que te genera mayor valor agregado. Tenemos infraestructura muy valiosa, el Complejo Morelos, el Complejo Cangrejera, que casualmente están en Veracruz. Pajaritos, estacos oleacá, que necesitamos el fertilizante. Hoy es una demanda mundial el fertilizante. Hay un déficit de alimentos en todo el mundo muy fuerte. Entonces, tenemos que ir por el fertilizante. Y todo eso se hace con energía y con petroquímica. Hay que ir por él. Hace unos días estuve en Durango y una persona en la audiencia me decía, hay que decirle al presidente, me dice, yo sé de lo que hablo, que vale más, es mejor negocio invertirle a lo que tenemos, rescatarlo, que seguir comprando el fertilizante afuera. Y me llama mucho la atención con lo que me está diciendo, que la audiencia esté tan enterada, tan avispada, y tan deseosa de poner su granito de arena en la transformación. Así es. Y ya tenemos infraestructura importante, tenemos gente capacitada. O sea, tú viste ahorita aquí en la refinería 35 mil personas y todo el mundo haciendo oficios. Pero tenemos excelentes ingenieros, tenemos escuelas, tenemos universidades. Entonces, hay un gran potencial y, pues, ayudar, ayudar en este sector a quien quede en la continuidad para seguir transformando el país. Tenemos, el presidente nos va a dejar una plataforma ya con un impulso grandísimo para que quien siga se aplique, porque es, no es quién es, sino qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Yo en el sector de energía he sido muy prudente. Cuando vemos los coches eléctricos digo, sí, está bien, tenemos que ir caminando hacia allá, pero no te puedes desconectar al completo, pero no puedes perder la brújula. Y para eso sí requieres una persona técnica que sepa de esto. En otras ocasiones ponían al economista, al abogado, al que fuera. Al compadre, al amigo, al hermano. Entonces, sí necesitas una persona especialista en el sector, que sepa, que vaya con la política energética adecuada de crecimiento y desarrollo. Yo respeto, ¿verdad?, cada quien su planteamiento, pero lo que sí debe, no debemos de perder la brújula en la transformación y que siga creciendo el país en este sector. Rocío Nález se imaginó el papel que iba a terminar asumiendo en este gobierno de la cuarta transformación. Y se lo pregunto, secretaria, con mucho respeto y con mucha admiración. Ante el mundo petrolero, te han reconocido. Y además, creo que en algún momento el mundo, las circunstancias, llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a apostarle a temas que te colocan en una posición estelar. La nacionalización del litio. Tengo entendido que Litio-Mex está en el organigrama, ¿no?, de la Secretaría de Energía, el tema de la refinería, el tema del discurso del presidente de la soberanía energética, el rescate de Pemex, la protección de la Comisión Federal de Electricidad, porque en los gobiernos anteriores lo querían vender todo, hasta la mamá, alguien dijo por ahí, ¿no?, que no la privatizaron porque no pudieron. Pero, ¿te imaginaste el papel que, cuando te invita el presidente, secretaria, ¿te imaginaste este papel que iba a estar jugando Rocío Nález? Bueno, cuando me pidió que lo acompañara en esta secretaría, yo sí sabía de la alta responsabilidad, o sea, sí tenía conciencia de la alta responsabilidad, porque yo al presidente lo conozco desde hace mucho tiempo y yo coincido al 100% en su política energética. Entonces, yo venía dándole seguimiento, había trabajado incluso con él algunos temas de energía y sí sabía que teníamos que venir a hacer un gran cambio, un gran cambio a frenar la privatización, a rescatar, que era muchísimo trabajo. Bueno, que me pusiera a cargo de la refinería, eso no me lo imaginaba. O sea, yo sí tenía conciencia de la gran responsabilidad, de cómo se han venido dando las cosas, ¿no? Pues yo creo que no nos imaginábamos que iba a haber una pandemia, que sin energía no hubieran funcionado los hospitales, una pandemia donde hubo una caída histórica en el precio del petróleo y que fue un debate muy grande en la OPEP y que de repente México estábamos ahí en el núcleo y fue una negociación muy dura, muy fuerte, que la llevó principalmente el presidente. El rescate de la CFE, para que no perder el mercado, para tener una seguridad en nuestra electricidad. Y aparte renegociar contratos leoninos, o sea, me acuerdo de los oleoductos y me da mucho coraje porque se estaban sirviendo con la cuchara grande, secretario. Así es, así es. Ahí Bartlett nos ayuda mucho, la verdad hay que hacerle reconocimiento al director de la CFE y el Internet para Todos también está dentro del sector de energía, la CFE ha ayudado muchísimo a la filial de CFE Internet para Todos. Lo del litio, que ya lo mencionaste, lo del balance, mira, yo menciono mucho el balance energético, pero como es un tema técnico, no todos lo entienden, pero el balance, o sea, como técnica tú llegas y dices, a ver, ¿cómo es posible que yo haya dado el triple de permisos de generación de electricidad de lo que se requiere? ¿Cómo voy a meter eso a las líneas de transmisión? ¿Cómo voy a meter eso al mercado eléctrico? Entonces dices, a ver, ya nuestros permisos, ¿cómo acomodamos la electricidad? ¿Cuánto se necesita? Y vienen por un lado las energías intermitentes que son limpias, ¿cómo las vas ingresando? ¿Pero cómo les vas dando respaldo? Entonces es un tema técnico de balance. No había, no había, no había, no había un balance. Ya está. A cuatro años dentro de la matriz energética ya logramos tener un balance, pues, adecuado. Igual que en combustibles, bueno, combustibles, tú sabes, el huachicol fue lo primero que enfrentamos, fue una cosa durísima. Y no nada más el huachicol, sino, por ejemplo, también el contrabando de combustibles, frenar a ponernos de acuerdo con el SAT, con la marina, con puertos, con el ejército, que entraban y entraban los mundos de camiones y de trenes llenos de combustible ilegal. O sea, tenemos un desorden en el sector. Hoy, pues, tú ya viste que es diferente. Pero, pero pareciera chiste lo que voy a decir, pero no lo es, es con toda la seriedad. Sí había un balance, pero muy estúpido. Cuando Peña Nieto dice, se nos está sacando, o se nos secó la gallina de los huevos de oro, muchos hasta se burlaron, pero yo decía yo, ¿qué balance tan tonto? Y es a lo que podíamos aspirar con los otros gobiernos secretarios. Entonces, ¿cómo te vas a desprender tú de un sector estratégico como el de energía? Nada más para cerrar. ¿Tiene enemigos, Rússi o Nale? Yo creo que tengo adversarios. ¿Los tiene identificados? Algunos. ¿Puede darme nombres y apellidos? No, ¿para qué? Es que, híjole, me, en el transcurso del recorrido le preguntaba, secretaria, si es desgastante, ¿no? Llegar a casa y, bueno, me está contando más o menos su itinerario y es brutal, es fuerte, pero me imagino que tiene una singular reacción de usted cuando ven el Reforma una noticia falsa que tiene que salir a desmentir porque se quieren llevar entre las patas, permítame la expresión, a su compadre o a su familia o a su, qué sé yo, ¿no? Por eso le pregunto, porque pues no es poca cosa que los medios de comunicación se presten al apuñalamiento de la figura política. Me imagino que lo hacen por muchas razones, entendió el que entendió. ¿Le duele eso? Cuando la meten en noticias falsas o qué es lo que más le ha molestado o dolido, ¿no?, de todo lo que se ha dicho. Porque porque no han criticado la forma en que maneja Dos Bocas. Le han criticado muchas veces con fotografías falsas que se le inunda Dos Bocas. No les molesta todos los contratos que vimos hace un rato en el archivo. Ah, le quieren clavar a su compadre responsabilidades. entonces yo por eso se lo pregunto para cerrar, porque me imagino que en medio de todo esto hay espacios en los que se sienta o a molestarse, a enojarse o a reflexionar sobre todo esto. Mira, a mí me molesta que ataquen a los trabajadores. Me molesta mucho, mucho, mucho a los trabajadores de Pemex, a los trabajadores que están aquí, a los trabajadores de las compañías, a personajes secundarios que no tienen que no tienen injerencia, pero como tú dices, porque es mi compadre, porque es mi amigo ¿y eso qué tiene? O sea, para empezar, que ni el compadre está aquí y si estuviera, no lo prohíbe la ley, que no está, que no está, este, que no me han encontrado a mí en lo personal nada. Entonces, cuando no te encuentran a ti nada, entonces empiezan con un círculo a ofender al director del proyecto, a las empresas que están, a los trabajadores y tú dices, bueno, qué cobardía, qué cobardía porque, pues tienes que mostrar datos, tienes que mostrar el por qué, tienes que pedir, oye, quiero conocer dos bocas para ver qué está haciendo, oye, yo saqué esta nota y a lo mejor en esta nota, este, yo mentí, sí, sí mentiste, ven para que yo te muestre lo que tú estás diciendo, eso me molesta que a otras personas, a mí no, a mí no, porque, pues yo sé lo que estoy haciendo, yo te comentaba, soy senadora por Veracruz, yo me metí a la política y cuando son críticas a mi persona, pues, las tomas como lo que son, críticas, nada más, yo veo más lo bueno que lo negativo, es que imagínate si yo estuviera nada más viendo lo negativo, pues no avanzaríamos, entonces, yo también tengo, soy parte de un liderazgo aquí, y yo no puedo venir aquí a llorar, a decirles, ay, ahora dijeron, no, al contrario. pero en la oposición han hecho de la mentira su base, su modus operandi, y usted sabe que por ejemplo en el Senado el coordinador del PAN, que es uno de los personajes, es mi opinión, es mi opinión, más nefastos de esta política mexicana, pues, miente, y miente descaradamente, y yo no sé cuánto repartan a medios de comunicación para darle eco a esa mentira, y yo por eso quiero dejar las cosas en claro para cerrar, porque, pues, es similar a esta campaña contra Andrés Manuel López Obrador, se le puede criticar una política pública, pero que ataquen a su hijo menor de edad, o que se metan en esas cosas, y además yo sé que al presidente le molesta una cosa en particular, que lo quieran poner en el mismo saco que Calderón, que Peña, que Fox, yo sé, me dicen mis fuentes, pero, por eso le pregunto, ¿no? o sea, ese sentir personal, cuando se meten en lo personal y deja de ser la secretaria de energía, y se meten con Rocío Nale, la que nació en Zacatecas, pero que ama Veracruz, la mamá de dos niñas, de dos muchachas, la esposa, a eso me refiero, y disculpe que a lo mejor me meta en estas aguas que son a veces difíciles de expresar. Fíjate que yo me hice en la lucha, en la defensa de Pemex, en Coatzacoalcos, con los compañeros, con ingenieros, ahí conocí a López Obrador, entonces, de alguna manera yo creo que la vida me fue preparando como activista, como defensora, yo estuve en el primer debate en el Senado en el 2008, cuando fue la reforma energética, la primera que planteó Calderón, ahí el presidente López Obrador, Claudia y yo fuimos, bueno, la maestra Efigenia, Claudia y yo, fuimos las mujeres que fuimos al debate, después, en el 2012, yo participé para diputada federal en Coatzacoalcos, no, no, no llegamos y en el 2015 vuelvo a ir porque me dicen, oye, necesitamos, la primera elección de Morena, necesitamos en el movimiento, pues, posicionar a nuestro movimiento, buscar votos y ganamos o ganamos en Coatzacoalcos, la primera elección interna sin nada, la gente nos dio la confianza, entonces, yo me he ido preparando de críticas personales y demás, a mí me gusta, o sea, yo no creas que a mí me ofenden cuando me dicen, oye, es que tú eres Zacatecana, Veracruzana, no, no, no me ofende, ¿por qué me va a ofender? Zacatecas es un bello estado, ahí nací, ahí están mis hermanos, ahí están enterrados mis papás, ¿cómo no? Yo salí de ahí cuando tenía 22 años de edad, hace poco, hace poquito, y ya tengo 35 años, 35, 36 años en Veracruz, donde he hecho mi casa, entonces, mi hogar, mi familia, me casé con un jarocho, jarocho, es jarocho, mi marido, mis hijas, nacieron ahí, entonces, pues, yo no lo tomo como un, como una ofensa, el que me digan eso, no, si ellos lo quieren decir así, pues, reflejan, ¿no? Reflejan también ese, ese sectarismo, esa discriminación, porque es una discriminación, tu origen, pues, yo no tengo ningún problema con eso, ningún problema, y, pues, este, con, el coordinador de ahí, del senado, pues, tampoco, ya le ganó una vez, lo vamos a volver a ganar, o sea, si no hay ningún problema, del pan, del pan, no, luego se prestan malas interpretaciones, secretaria, oiga, secretaria, muchas gracias, lo bueno es que ya se fue, Lorenzo Cordoba, decir, Murayama, pero ese, ese va a ser, tema de otra oportunidad, le agradezco mucho, secretaria, por su generosidad, y todo nuestro respeto, y nuestra admiración, gracias, un gusto recibirlos, y aquí se quedan en su casa, la casa de, todos los mexicanos, dos bocas dicen, la refinería Olmeca, gracias. y otra prensa, que es luz y claridad, en la noche oscura, hay quien tiene remedio, y hay medios sin cura, hay una prensa, que nutre a la perfecta dictadura, y le declaro, una guerra abierta a la cultura, hay otra prensa, dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin, pero sin miedo, y sin censura.